Advertencia, el siguiente video es largo y recomendado para iniciantes. Los experimentados podrían verlo a velocidad 2x o a la de la luz. Muy buenas, ¿qué tal? Aquí nuevamente Flavio. En este caso vamos a hacer un emoji, ¿ok? Que yo ya lo tengo preparado para no perder mucho tiempo. Bueno, voy a duplicar, control D, este dibujo que ya tengo para no perder lo original. Ahí está. Podemos poner una imagen por detrás también y hacerle contorno. No hay problema. A veces, digamos, queremos un emoji que encontramos y podemos traerlo aquí. Y podemos contornearlo para que quede en vector. Aquí está, tenemos la imagen lista. Ahora, vean que aquí obtengo la imagen con los brillos ya marcados. Esto me va a servir bastante como referencia. Muy bien, voy a empezar seleccionando el redondo que ya creé aquí. Y vamos a darle un clic aquí con el contagotas o gotero. Bueno, necesito darle un gradiente. Un degradé. Aquí tenemos la herramienta de degradé. Damos un clic y tenemos dos tipos de degradés. Y, bueno, tenemos dos tipos de relleno y dos tipos de línea. Aquí está. Tenemos el relleno linear. Mucho cuidado con esto. Está seleccionado en el contorno, las líneas. Vamos ahora. Seleccionamos gradiente y vamos a seleccionar el relleno porque yo quiero el relleno. Y vamos a, a ver, primero linear. Nos queda un contorno así. Pero yo quiero algo que dé más estilo. Desde el centro. ¿Cómo sé dónde está el centro? Damos un clic con este botón. Aquí está con el selector. Entonces, cuando hacemos esto, damos un clic más, vamos a notar que tenemos una pequeña cruz aquí. Un signo de más que se pone en color rojo. Podemos llevar las líneas guía hasta este punto para poder tener una referencia del centro del objeto o el camino. Y a partir de ahí podemos hacer un degrade. Ojo, para hacer el degrade tenemos que seleccionar primero el objeto. Ahora sí, degrade. Selecciono, ojo, con el F1 o con este icono de selección. Y después aquí, gradiente. Bueno, ahora sí vamos. Desde el medio está seleccionado con radial. En relleno, cuidado. Vamos para arriba. Y vean que se está generando un color interesante. Bueno, ahora. Yo tengo aquí en la paleta dos colores. Que en realidad yo quería que este sea un color claro y este sea un color oscuro. Pero aquí me puso el color oscuro porque estaba seleccionado y me va a transparente. No a blanco. Está transparente. Vean que se lo llevo aquí. Arriba. Vean, está transparente. Ok. Nuevamente. Vamos aquí. Y gradiente. Ahora. Si yo le doy un clic aquí, es el color primario del centro. Y le doy un clic aquí o aquí, no importa. Voy con el contagotas y el color secundario. Me quedó invertido. Lo que no quería. Ok. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente aquí tenemos el degrade. Cuando seleccionamos degrade, tenemos el degrade que estamos usando. O tenemos otros degrades que ya habíamos hecho antes. Yo hice algunos degrades aquí, como ejemplo. Antes de hacer el video. Y podemos invertir esto. Podemos hacer con que este color vaya a los costados, a los lados. Y este color venga al centro. Entonces, damos un clic aquí. Y invertimos. Ahora, esto es importante. Si lo dejamos como está, no funciona muy bien. Porque los emoticonos o los emojis, generalmente, son... O sea, tiene una apariencia... Esto parece que fuera una esfera. Que lo estamos viendo. A ver, de arriba. Que lo estamos viendo así. Vamos a retirar esto. Vamos a poner esto con... No. Ahora sí. Parece que lo estuviéramos viendo así. De arriba. Imagínense que aquí está el ojo. Lo estamos viendo de abajo. Entonces, parece que fuera una esfera total. Cuando, en realidad, los emojis lo que hacen, lo estoy duplicando con control D. Tiene una apariencia así. Entonces, aquí debería ser más oscuro. Y aquí debería ser un color más uniforme. No totalmente lineal. De aquí para acá. Entonces, ¿qué hacemos? En este caso, vamos a editar el gradiente. Primero seleccionamos el objeto. Ahora sí. Le doy un clic al origen. Y aquí tenemos un punto, o sea, un botón que dice insertar nuevo stop. Ahora me genera dos puntos. Estos puntos van de la mano, vean. Cuando yo llevo estos puntos más para acá, estamos haciendo con que el degradé vaya estirándose y comprimiéndose para acá. ¿Ven que ahora tiene una apariencia más semejante a esta y no a esta? Porque los costados sí que están oscuros. Y no desde aquí. Bueno, ahora, ya que tenemos este degradé hecho, ahora vamos a continuar con el resto. Después vamos a preocuparnos con hacer los brillos. En este caso, este color de contorno es negro, pero el color de contorno que yo quiero es este café oscuro. Ok, entonces vamos con el contagotas, gotero, o como quieran llamarlo. Apretamos shift y vean que cambia el icono. Uno es para el relleno y otro es para el contorno. Con shift apretado y damos un clic. Vamos a ver. ¿Ven? Control Z y redo. Ahí está. Tenemos un color. Ahora vamos a aplicar ese color en los contornos también. Aquí y aquí, en los contornos nada más. Aquí está, gotero y shift. Ahí está. Tenemos todo ya de un color café. Ahora voy a hacer con que esto tenga un degradé también. Primero voy a rellenarlo de un color. Yo quiero que sea un color así. Bueno, perdón. Ahí está. Cuántas gotas. O gotero. Ahí está. Ahora vamos a duplicar esto primero y con selección. Yo aprieto F1. Control D. Ahí está. Control D. Ahora voy a hacerle un blur. ¿Qué está? Está esto en Fill and Stroke, este botón. Ok. Vamos a hacerle un blur. Y si no aparece esto es porque o está aquí en un icono escondido, o está en una ventana flotante fuera de este panel. Entonces, búsquenlo. Debe estar por ahí. Voy a darle un poco de blur. Ahí está. Suficiente con eso. Once. Pero vean que como está duplicado, es uno encima de otro. O sea, está así. El ojo está duplicado. Está de esta forma. Este sí está con blur. Está todo borrado. Y este de abajo no. Siempre que duplicamos un objeto, siempre se va a poner arriba. Vean. Está arriba. Entonces, ¿qué hago? A este que está duplicado, yo voy a retirarle unos cuantos puntos de control. Selecciono dos. Y vean que esta herramienta de aquí dice. En una línea que tiene dos puntos de control, puedo separarlo. Y aquí es al contrario. Dos puntos separados, puedo unirlo. Este es para separar. Separo. Puedo borrar este con suprimir. Y vean que ya tengo esta parte simplemente con difuminado y esta parte no. Eso me va a convenir bastante. Voy a darle un clic con seleccionar. Y con las flechas del teclado, vengo un poco más para abajo. Y con shift apretado, voy a encogerlo. Ahí está. Para que quede proporcionalmente, tanto de los dos lados. Esto voy a aumentar un poco apretando shift y control. Miren. Porque si lo hago simplemente con shift, puedo editarlo desproporcionalmente. No, yo quiero que proporcionalmente se vaya agrandando. Ahí está. Para que quede una línea. ¿Por qué necesito esta línea? Ahora, vamos a duplicar el de abajo nuevamente. Para que no se nos mueva, yo voy a usar shift, teclas para arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Siempre uso números pares o de cinco en cinco o de diez en diez. ¿Por qué? Si hago el inverso, shift, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Está exactamente donde estaba antes. Entonces, este es un pequeño truco que yo siempre uso. ¿Ok? En este caso cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos a duplicar este. Porque no nos va a dejar seleccionado. Porque este estaba arriba. Duplico. Ahora tenemos una duplicata. ¿Ven? Este que está duplicado, lo voy a quitar el color. Ahora vamos a ponerle un contorno nulo. No va a tener contorno. Shift. Esta X para que no tenga contorno. Vean que ahora no tiene contorno. ¿Para qué necesito esto? Le voy a hacer un clip. Un clipping mask. ¿Ok? Este necesito que esté arriba de todo. Entonces, pongo esto. Le doy un clic aquí. Va a estar arriba de todo. Entonces, cuando vuelva con este. Shift. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vean que está justo debajo de este otro. Bueno, para que se entienda mejor. Es así. Control D. Está así. Este es el blanco. Sin contorno. En este caso con contorno para que se pueda ver. Este es el que está difuminado. Y el original está aquí abajo. Así está. ¿Ok? Entonces, hay que tener un poco de lógica en esto. Vamos a seleccionar el de abajo. Que es fácil. Porque vean que. Como está. Sin esta parte de abajo. Pues sale. Sobresale. Vamos a seleccionar con Shift. Clic. Al de arriba. Entonces, tenemos dos selecciones. Vamos a darle un clic derecho. Y vamos a. Set clip. Ahí está. ¿Qué es lo que pasó aquí? El clip está recortando. Con el de arriba. O sea, la imagen de arriba. Está siendo usado para recortar la de abajo. Entonces, estamos haciendo esto. Es una forma de hacerlo. Ok. Hay otras. Se puede usar máscaras. Para poder quitarlo. Es release clip. Ok. Entonces, hay formas de hacer con máscaras. Pero con máscaras es diferente de clip. ¿Por qué con máscaras necesitamos tener cuidado en la intensidad de blancos y negros? ¿Por qué? Si usamos un gris. Damos un clic. Y si usamos máscara. Set mask. Miren que está medio transparente. ¿Ven? Porque aquí ya se usa una teoría diferente. La teoría de mate. Que dice que todo lo negro es transparente y lo blanco es opaco. Eso lo voy a explicar con mucho más detalle en otros videos. No se preocupen. Pero tengan en cuenta que de momento vamos a usar el clip. Hay otros métodos. ¿Vale? Si no, se queda muy lleno de información esto y uno se pierde. Bueno. Set clip. Ahí está. Es importante que el que va a hacer el recorte quede arriba. Ok. Aquí está el release clip. Ahora hay una cosa importante que yo me olvidé. Antes lo voy a subir. Un, dos, tres, cuatro, cinco con shift. Este lo voy a bajar. Un, dos, tres, cuatro, cinco. No estamos perdiendo nada de la posición. Ahora vamos a escalar un poco para ahí. Porque perdimos casi la mitad del trazo del stroke. Y no es lo que queremos. Con shift para que esté proporcional. Ahora aquí yo lo voy a editar desde sus controladores. Aquí está. Porque sí. Se está perdiendo un poco de esta línea. Se quedó a la mitad. Y no es el objetivo. Tiene que estar más o menos en... Tiene que preservar el contorno. Ahora sí. Nuevamente. Shift. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Y lo llevamos ambos. Podemos hacer ya el clip directamente aquí. Set clip. Ahora, un, dos, tres, cuatro, cinco. Y vean que ahora tenemos una especie de efecto. Donde parece que esto está... Bueno, no está perfecto como ven. Simplemente esto podemos ajustarlo. No hay problema. En este caso no está ajustando perfecto. Porque está con el snap ni aplicado. Ahora sí podemos. Es una forma de hacerlo. Hay otra también. ¿Cuál es? Entonces, vean que ahora estos dos son uno. ¿Ok? Vamos a hacer ahora el equivalente. Un momento. Son uno. En este caso. Vamos a dejarlo así. Y está aquí abajo. ¿No es cierto? Este tiene un relleno y tiene un contorno. ¿Ok? Es igual que este. Tiene un relleno y un contorno. Vamos a hacer... Así. Muy bien. Tiene un relleno y tiene un contorno. Vamos a hacer con que este contorno sea transparente. Así. Transparente. En este caso lo puse blanco para que sea didáctico. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a llevar el de arriba... Para abajo. Como tenemos pequeñas imperfecciones... Por ejemplo, aquí se ve... Simplemente, ¿qué hacemos? Estiramos esto. Y vamos a cubrir con el de arriba. Con la línea de arriba. Como esto está transparente. Vamos a cubrirlo. Vean que como esto ya es uno... Perdón. Aquí está. Como esto ya es uno... Ahí está. En este caso tres. Yo lo voy a bajar abajo un nivel. O este lo puedo... El de atrás. Puedo traer para arriba. Ahora está cubierto todo. Porque está con un relleno. Yo voy a quitarle el relleno dándole un clic aquí. Ahora vean. Está transparente. Me deja ver lo de abajo. Entonces lo de abajo... Puedo estirarlo un poquito más... Para que cubra el contorno. Y ya está. Ya no necesitamos editar más puntos de control y otras cosas. Es otra forma de hacerlo. ¿Cierto? Ahora. Necesitamos hacer lo mismo en este ojo. No se preocupen. Simplemente ¿qué hacemos? Antes lo voy a agrupar. Este ojo. Control G. O con este botoncito de aquí. Este es para desagrupar. Vean. Lo desagrupamos. En este caso lo voy a agrupar. ¿Por qué? Porque ahora si le doy un clic. Todo se va a mover. Duplicamos. Control D. Lo traemos para acá. Vamos a usar el truco. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Con Shift. Este lo borramos. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Y ahí está. Está perfectamente donde tenía que estar. No, claro que no está exactamente. Vean que aquí tenemos una diferencia, ¿no? Pero vale. Ahí está. Está quedando más o menos parecido. ¿Cierto? Ahí está. Muy bien. Ya terminamos con los ojos. Ahora necesitamos continuar con. Ah, hay una línea aquí en los ojos por si acaso. ¿Qué hacemos? Recordemos que ahora el que está arriba es el que no tiene control. Ah, no. Momento, momento. Ahora sí, desagrupamos. Momento, así. Este no tiene control. Ok. Pero necesitamos duplicar. Control D. Ahora sin Shift. Vamos con las teclas, las flechas del teclado. Lo vamos a llevar un poco para abajo. Y le vamos a dar un color blanco con Shift. ¿Por qué? Porque necesito que la línea sea blanca. Editamos con este botón o con F2. Seleccionamos este y este. Ahora este simplemente selecciono. Borramos. Y ahora aquí vamos a hacer. A ver, podemos hacerle un degrade. Ojo, que el degrade tiene que ser con líneas. De aquí para acá. Ok. Entonces viene desde el color blanco hasta lo transparente. No quiero eso. Vengo a la línea de origen. Le doy un clic. Voy a darle un clic aquí. Para agregar un punto de control. En este punto de control seleccionado, yo le voy a dar un color blanco. Vean que ahora aquí es blanco. En el origen le voy a decir que no tenga color. X. Ahora vean que me está haciendo un degrade interesante. ¿No es cierto? Entonces va difuminándose para los lados. Si digamos. Yo quisiera que está. Selecciono este punto del medio. Y vamos aquí a degrade. Damos un clic aquí. Se va a agregar un punto de control aquí. Seleccionamos aquí. Vamos a darle un punto de control. Y tenemos dos controladores más. Extra. Si esto yo lo muevo para los lados. Vean que puedo controlar. Desde dónde hasta dónde quiero que sea el degrade. O sea, cuánto va a bajar. Ahí está. Y esto yo lo puedo ajustar. A ver, veamos. Esta vez lo vamos a ajustar desde sus controladores. Aquí está. De dos clics para generar nuevo. Ahí está. Ahora aparece un brillo que tiene por encima de los ojos. ¿Ok? Ahora sí, todo esto. Seleccionando desde afuera. Aquí. Porque si selecciona desde adentro, no va a dar. ¿Ven? Se mueve la línea. Este de aquí. El fondo se mueve. Entonces, ¿qué hago? Salgo un poco de afuera. Selecciono solo esto. ¿Ok? Control G. Ahora sí. Vamos nuevamente. Control D. Duplicamos. Vamos a dejarlo aquí. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Borramos este bajo. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Perfecto. Ya está. Ahora sí, vamos a continuar con el resto. La boca. Bueno, en la boca tenemos un color interesante. Que sería este. Vamos a, con el gotero, cuentagotas o como quieran llamarlo. Vamos a dejarlo este color. Se ve muy raro. Sí, lo sé. No pasa nada. Vamos a seleccionar la lengua. Nuevamente. Seleccionamos el color. Ahora está mucho mejor. ¿Qué hacemos? Ahora, recuerden. Esto, si podemos ver la lengua antes de la boca, es porque la lengua está encima. Si estuviera abajo, no lo vemos. Entonces, mucho cuidado con eso. ¿Ok? Vamos a dar un duplicado aquí en la boca. No vamos a ver la lengua, obvio, porque lo está tapando. Vamos a dejarlo así en... Ahí está, transparente. Y vamos a, apretando Control-Shift, ampliar de forma proporcional, porque vamos a darle el mismo color de este ojo. Ahora, yo puedo usar un degradé. O sea, le puse degradé y puedo usar el degradé que ya usamos aquí. Vean, está usando el mismo degradé que, pero ya ha escalado. Es el mismo. Mejor, me conviene. Entonces, vamos a seleccionar estos dos puntos de Control. Vamos a removerlo. Y este también voy a removerlo. Entonces, tenemos solamente este de aquí abajo. Ahora, yo voy a ajustar esto para que esté ahí. Perfecto. Vean que ahora sí da una apariencia de que tiene un brillo, que tiene profundidad, que tiene relieve, que tiene entrancias y todo eso. Bueno, una vez hecho esto, ahora vamos a hacer los brillos. ¿Ok? Y ya está preparado, básicamente. ¿Qué voy a hacer? Simplemente aquí vamos a hacer con la guía. Vean que tenemos dos brillos aquí. El ojo ya hicimos. ¿Ven? Aquí está el otro contorno de brillo. Y tiene un brillo aquí arriba. Y tiene otros brillos aquí. ¿Cómo hacemos los brillos de costado? Vamos a empezar con el costado. Seleccionamos la base. Duplicamos Control-D. Con Shift y Control. Vamos a escalar un poco proporcional. Ahí. Vamos a retirarle el contenido. Y esta hora está transparente. Ahora vamos a darle un gradiente o un degradé. Y vamos a escoger uno que ya tenemos. En este caso a mí me gusta este. Si no lo tenemos, podemos generarlo. Ya saben cómo. Seleccionando aquí los caminos o las curvas. O mejor dicho, los contornos. Y en este caso uno radial. Lo vamos a hacer Linear. Vean que aquí tenemos el degradente lineal. ¿Ven? Está aquí. Tenemos un punto medio donde está blanco. Y los cantos están transparentes. Bueno. Pero tenemos eso. Tanto arriba como abajo. Les damos un clic más. Recuerden. Si ven que está seleccionado aquí arriba. Tengan cuidado. Un clic. Ahora. Vamos a girar esto un poquito. Vean que estamos girando el. Ahí está. El degradé. El degradé está aquí. Ahora yo quiero que sea muy pequeño. Entonces, ¿qué hago? Simplemente edito esto. Aquí está. Selecciono el degradé. Arrastro esto para aquí. Para el medio. Y esto para acá. Más o menos. Ahí está. Puedo arrastrarlo de aquí. Bueno, no me da. Este es el. El origen. Este es el final. Ahora sí. Este es lo que me interesa. Este no me interesa. ¿Cómo lo borro? Simplemente modo edición. Aquí está con controladores. Selecciono estos dos. Vamos a retirarlo. Selecciono este uno. Lo borro. Entonces me queda solamente esta curva. Si yo quiero aún más reducir la curva. Simplemente. Selecciono estos dos de aquí. Entre estos dos. Voy a generar un punto medio. Aquí está. Punto medio. Selecciono este. Con shift. Este. Punto medio. Me va a generar uno aquí. Entonces puedo borrar los cantos. Este. Y este. Aquí está. Y tengo este. Bueno, que no se ve. Si lo puedo. Ya sé. Temporariamente lo voy a mostrar con shift. Un color. Y lo vemos. ¿No es cierto? Bueno. Control Z para deshacer. Esto ya lo voy a. A acomodar. Donde yo necesito. Ahora voy a duplicar. Control D. Ahora. Recuerden que teníamos el punto de origen. ¿No es cierto? Si le damos un clic más. Y vean que tenemos esta X. O este signo más. Si lo pongo aquí. Al punto medio. Y ahora. Hago la rotación. Ven que está usando el punto medio. Exacto. De. De esta figura. Y está rotando. Como debería ser. Claro que. Es que esto no estaba muy bien centrado. Por eso es que está así. Pues que no se vea muy bien. Yo lo voy a poner manualmente. Y este de aquí. Yo voy a. A editar el stroke un poquito. Vamos a poner. Dos. Entonces vamos a poner cuatro. Para que sea más grande. Y bueno. Las curvas. También podemos hacer. Dándole dos clics aquí. Dos clics aquí. Cuidado para no hacerlo fuera. Porque puedes generar. Digamos aquí. Y no es lo que queremos. Queremos solamente aquí. También es una forma de hacerlo. La forma más segura. Es como lo mostré. Es desde aquí. Con esto. Y vamos a editar esto un poco más. Para reducir el degrade. Ahí está. Tenemos uno que es grande. O sea. Un ancho. Que uno que es chico. Aquí está. Misma forma. Y ahora vamos a poner luz. De los brillos aquí en la lengua. Bueno. Vamos a poner esto. La herramienta de elipses o círculos. Vamos a hacer. Ahí está. Retiramos el contorno. Pero antes vamos a poner color blanco. Retiramos el contorno. Shift. Y quitamos este X. Y ya no tenemos esa línea. Ahora. Esto vamos a duplicarlo. Aquí. Pero antes vamos a hacerle un degradé. ¿Vale? Un degradé lineal. No en los contornos. Sino en el brillo. Ahora sí. De arriba a abajo. Ahí. Perfecto. Control D. Duplicamos. Y vamos a escalarlo un poquito. Porque este es. Así. Vean que está parecido. ¿No es cierto? Ahora. Nos faltó. No se ve los dientes. Porque debe estar abajo de todo. ¿Cómo puedo seleccionar los dientes? Vean. Si. Al hacer la selección. No hago completamente que se encaje todo esto. No se va a seleccionar. Por ejemplo. Si empiezo desde aquí. Termino hasta aquí. No se va a seleccionar nada. Yo sé que los dientes están por aquí. Puedo seleccionar desde aquí arriba. Hasta aquí nada más. Y vean que algo se seleccionó abajo. Es una forma de hacerlo. También hay otra forma de hacerlo. En modo wireframe. View. Aquí está. Vamos hasta display mode. Outliner. O outline. Podemos ver todo sin filtros. Sin colores. Sin nada. Y podemos seleccionarlo también. Es otra forma de seleccionar. Ok. Más eficiente para mí. Yo lo pongo arriba de todo. Aquí está. Y vamos a volver. View. Display mode. Normal. Aquí están los dientes. En los dientes vamos a ponerle un color blanco. Yo tengo un color blanco aquí. Que no es el blanco de aquí. Ahí está blanco. Vamos a hacer otro degrade. Seleccionamos desde aquí hasta aquí. Es un lineal por si acaso. Hasta aquí abajo. Este seleccionado. Vamos nuevamente al gotero. Vamos a un clic aquí. Y ahora vean que. A ver. Vamos a. Editarlo. Ahí está. Ahora vean que aquí está oscuro. Aquí está claro. Lo que debería ser al revés. Vamos. Degrade. Vamos a invertir esto. Ahora sí. Está de arriba abajo. Mejor. Ya está casi terminado. Solo falta uno más. Vean que aquí tenemos. Una sombra. Esta sombra. Va a quedar. Abajo de la lengua. En los brillos. Y el diente. Y los dientes. Y arriba de este contorno de aquí. Arriba de esta boca. Entonces. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente hacemos una selección elíptica. De esta forma. A ver. Selección. Modo selección. Aquí está. O F1. Vamos a aumentar esto. Estos costados. Lo voy a disminuir con Shift. Así proporcionalmente. Y ahora vamos a dejarle el color oscuro. Es un color oscuro que no es negro totalmente. Es este. Vamos a seleccionar. Es un rojo. Pero es un rojo más oscuro. Casi carmesí. Más oscuro todavía. Ok. No es un negro. Porque si fuera negro sería así. Porque hace combinación con este rojo. Siempre tiene que ser todo pensado con la paleta. Por eso yo os digo. Tengan primero en cuenta los colores. Ahora vamos a hacerle un blur. Y ahora vamos a ver. El blur. Unos cuantos. Yo creo que hasta el 10. Ya no soporta. No es bueno ponerle mucho blur. Ahí está. 10. Perfecto. Ahora. Vamos a poner esto abajo. Con este botoncito de aquí. Este. Uno. Abajo de los dientes. Dos. Abajo de un brillo. Tres. Abajo del otro brillo. Y cuatro. Nada. Cinco. Nada. Porque debe ser uno de estos. Seis. Aquí está. Perfecto. Un necesito más. Si voy más. Puede que me vaya atrás de todo. Y no lo necesito. Entonces subo con este. Ahí está. ¿Ven? Este es al fondo al final. Y este va bajando uno por. Por capa. Y este va subiendo uno por capa. Ahí está. Un clic más. Para poder. Editarlo. Esto. A mi manera. Mi gusto. Como yo quiero. Puedo darle más blur también. Pero. Hay un peligro. ¿Por qué? Porque el blur puede sobresalir estos costados. Ahora necesitamos el final. Que sería. Este. Fácil. Simplemente. Seleccionamos. La base. Duplicamos. Como ya les dije. Siempre que duplicamos. Se va todo para arriba. Arriba de todo. Al tope de todo. Vamos a quitar el color. Vamos a seleccionar color blanco. Ahora. Vamos a escalar. Proporcionalmente. Con control shift. Ahora vamos a. Retirar este contorno. Shift. X. O sea. Esta X de aquí. No la X del teclado. Vean. Está muy parecido. Ahora. Esto. Miren. Está casi hasta el medio. No es el medio total. Es. Por aquí. Ok. Vamos a editar esto. Si no es de modo edición. O sea. Si está en objeto. Podemos cambiarlo a. Pad. Objeto. A. Camino. Ahora sí. Modo edición. Con este botoncito. F2. Vamos a subir esto para arriba. Con control. Va. Recto. Es hasta aquí. Más o menos. Ahora. Aquí yo voy a hacer lo siguiente. Voy a. Más o menos. En este. Punto. Me voy a poner una línea guía. Es hasta aquí. Vamos a darle. Dos clics. Se generó. Un punto de control. Aquí también. Dos clics. No en la línea guía. Sino un poquito más abajo. Porque en la línea guía. No te deja. Ves. Editamos la línea guía. Entonces. No es lo que queremos. Podemos cambiar el color. La línea guía. Dándole dos clics. Es en la línea guía. En este caso. Lo voy a posar. Porque ya no lo necesito. Era para que esté. Completamente. Seguro. Que está. En los costados. Ahora. Esto. Selecciono. Este otro de aquí también. Solo estos dos. Con shift. Posamos. Y ahora vamos a. Subir esto un poquito. Hasta ahí. Y esto otro poquito. Con control. Para que quede proporcional. Ahí. Perfecto. Esto es lo que necesito. Y ahora le damos. Un. Degrade. No está seleccionado. Seleccionamos. Ahora sí. Nuevamente. Degrade. Podemos escoger uno que ya tenemos. Este. Ajá. Está bien. Solo que. Necesito que sea de arriba. Abajo. Nada más. Ahí ya está. Un poco más abajo. No tanto. Perfecto. Y tenemos. Ya con brillo. Ojo. Que este brillo está por encima de los. De los ojos. Valga la redundancia. ¿Qué vamos a hacer? Yo sé. Que esta base está al fondo de todo. O sea. No hay nada más abajo de esto. Entonces yo selecciono el brillo. Lo llevo al fondo. Y le digo sube un nivel más. Entonces va a subir al fondo. Está. Primero. La base. El brillo. Y después ya vienen otras cosas. ¿No? Que puede ser la boca. Ahora los ojos. Se acuerdan que lo. Agrupamos. ¿No es cierto? La boca también lo vamos a agrupar. Vean que aquí ha sobresalido el blur. Por eso es muy importante. Tener cuidado al hacer blur. Ahora sí. Vamos a seleccionar la boca también. Cuidado que no se seleccionó bien. O sí. Ahí está. Y cuidado para no seleccionar esto también. Y si lo seleccionamos con shift click. Lo podemos deseleccionar. Ahora sí. Voy a moverlo un poco para tener certeza. Sí. Está bien. Control Z. Ahora lo voy a agrupar. Control G. O vamos a agruparlo con este botón. Ahora. El brillo. Este otro brillo. Este brillo extra. Y el fondo lo voy a agrupar también. Control G. No pasa nada. O sea. ¿Qué pasó aquí? Vamos a llevarlo al fondo. De todo. Ahora sí. Tenemos los ojos. Estos dos ojos también podemos agruparlos si queremos. Ya está. La boca está agrupada. Los ojos agrupados. Y el fondo agrupado. Ahora podemos agruparlo todo. Seleccionamos todo. Y Control G. Ahora ya tenemos el objeto. Listo. Bien. Ahora yo puedo quitar las líneas guía. Aunque no es necesario. Solamente lo quito para que se quede estético. O puede quedarse ahí. Porque a la hora de exportar no se va a ver las líneas guía. Podemos simplemente ir al menú view y guías. Ahí está. Y podemos quitarlas de momento y podemos verlas. Entonces vamos a ponerlas así. Sin guías. Y vean que ya terminamos. Este es el punto final. Bueno. Este es un pequeño adendo para las personas que quieren exportar esto en PNG. Con transparencia. Bueno. No les aconsejo venir a Save. Y poner esto como PNG. No es lo más óptimo. Ok. Y sí les aconsejo guardar en Inkscape SVG. Para que tengan el original. Ahí. Pero para guardarlo en PNG. Hay otro método. Es File Export PNG Image. Ahí está. Va a aparecer esta ventanita. Y si no. Pues está aquí. O en una ventana flotante. Vienen a Selección. Bueno. Seleccionan el objeto con esta herramienta de selección. Y vienen a Selección. Para que solamente sea el objeto. Ahora. Es importante que vengan aquí a DPI. Porque se ponen en Página. Va a ser toda la página. Y no es lo óptimo. A no ser que estén usando una página customizada. Por ejemplo. A 256 por 256. Y quieren mantener esa proporción. Ese tamaño exacto. Si vienen a la página. Y ahí lo guardan. En mi caso no. Yo quiero solamente el objeto. Entonces Selección. Y eso es lo bueno de agruparlo todo. Porque si no tendríamos que seleccionar todo lo que estaba agrupado. ¿Tienden? Por eso es bueno agruparlo todo en un objeto solo. Ya. Bueno. Continuando. Entonces. Seleccionan. Y vienen aquí a cuántos DPI quieren. Ahora. Aquí está. File name. Aquí ponen el nombre del archivo. Exportas. Y cuidado. Porque siempre se exporta en una carpeta por default. Importante. Como está seleccionado. Marcan esto. Hide all except select. O sea. Esconder todo excepto lo seleccionado. Así les va a dar con transparencia. Y no les va a aparecer con un fondo blanco. Ok. Es importante. Y esto no es tan importante. Entonces. Export. Y ahí está. Lo exportan. Muy bien. Vamos a abrir. Aquí está. Bien. Y ya está en transparencia. PNG. Y listo para poder usar donde ustedes quieran. Bueno. Fue muy largo. Fue muy extenso. Espero que les haya gustado. Ok. Aquí ya conocimos algunas herramientas. Y cómo se trabajan con ellas. Bueno. Con esto ya terminamos. Y nos vemos en otra ocasión. Hasta la próxima.